Música 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 y no se le tiene un amigo es un alma y aunque otra sangre lleve celo se lo quiere como tal y aunque me duela el alma ya no iré mas que a su casa porque me dará vergüenza ser cenizas que se llaman mas prefiero al infarme tan terrible mascarada aunque aunque pierda su amistad mas prefiero su alma tan terrible mascarada aunque pierda su amistad ¡Muchas gracias!